Con los chicos, la cámara está escondida y ya está quieto. Sara, te quiero decir algo. ¡Te amo! ¡Me tejo! ¿Te recuerdo que la primera vez que te hice la broma para ser a mi amiga grabada? Pues ahora voy a repetir y pedir perdón. ¡Me perdono! ¡Me perdono! ¡Me perdono, perdón! ¡Lo real no son! ¡Perdón! ¡Arrodillate y vele! ¡Mamor! ¡Mamor! ¡Perdí, no ves! Bueno, tienes que ir a ir al medio, que lo mejor lo que falta es eso. ¡Me trae aquí! Por favor, perdóname. ¡Ahora te doy un rabo de flores! ¿Yo creen que se va? Bueno, que te traje, por favor, perdóname. ¡Hasta la misma! ¡Heje! ¡Ahora te doy!